Papapapapam No digo nada Hostia, me he cagado Bastante bien Hostia, me he cagado Hostia, me he cagado Hostia, me he cagado Vamos a ver Hola, hola Pa' ti mi cola Estoy mirando Estoy mirando Anillo 8181 Ah, vale En la curia Hostias Ah, sí, es que han subido los Los niveles ¿Cuándo me llega el puto envío? No puede nada Pedido enviado Pedido enviado Seguimiento No puede nada No pone nada Bueno Ya llegará algún día Vamos a ver Pues cuando me digas Le damos al lío No escucho nada Me invita Me invito No te veo con el estado A ver No te veo No te veo Qué cosa más rara Qué cosa más rara De Battle.net A veces falla, eh Madre mía Madre mía Hola Estoy grabando este vídeo Por si acaso Pasa algo interesante Y ya está Ese es el mensaje Que quería decir Ese es el mensaje Vendo muchas Muchas cosas Uy, casi vendo esto, tío Me despido Inventan muchas cosas Somos dos tanques A tope Ponte en pollo Sí Sí Sí, iré en pollo Lo que quiero ver Una cosa Me gusta más ir en pollo La verdad Hola Para, para, para Esto es En plan Solo, ¿no? Es solo Ah, amigo Esa es la misión La hago Ah, que somos dos O sea, es en plan Ah, vale, vale Creía que era diferente Hace mucho que no vengo aquí, eh Así que igual estoy un poco Esta es la Ethral Esa es la Ethral Ah, vale, es la siguiente Vale, vale Vale Bueno, esto va rápido, ¿no? Esto es un... Espera un momento He escuchado un ruido Ah Me hará idea La casa Me hará idea No, 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 no Bien, aquí se me ha gustado Llevo No, no, no Ha podido No, no, no No, no Vamos a ver Estoy un poco a fe acá Estoy un poco a fe acá Consiste en despojar No sé si es la mejor, pero bueno... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Vamos a ir en plan rápido, porque esto realmente es un paseo Mierda Ah, no es por aquí A ver por dónde es... ¿Qué será por aquí? Ahora es por aquí... No, 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 no... No, no, no... A ver... Tengo la habilidad... Tengo la habilidad... Recorro... Tengo la habilidad... Tengo la habilidad... No ha pasado nada... Está controlado... Lo importante... Lo importante es que ahora tenemos el instrumento necesario... Tengo la habilidad... Tengo la habilidad... Tengo la habilidad... A ver... Cuenca de Solazar Madre de Dios ¿Quieres ver mis mercancías? Hasta nuestra próxima transacción Madre de Dios 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 ¡Suscríbete! 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 Es que de así o sí, colega ¡Ah, tiene truco! Vale ¡Madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Bueno, bueno. ¿A qué nivel? 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 Ya está, vale. Espera, me cago en vuestra puta madre. Espera, voy a banear. Espera. Se va a cagar de una vez por todas el... Puto hijo de la gran puta. Voy a banear... Esa puta mierda. ¿Cómo baneo frases? No, esto no me interesa. Baneado. Es que son... Son una plaga, tío. Y he baneado un montón. He baneado un montón. Pero es que no hace más que llegar y llegar y llegar. Eh... Vale. Settings... Vale. He baneado... He prohibido ahora mismo... Eh... Entonces, si pongo aquí un link... ¿Qué pasa? Que sale. Ja, 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 ja. No funciona esto. ¿Cómo se hace esto, tío? Ah, igual solo me deja... Igual solo me deja a mí... Poner... Links. Vale. Igual solo me deja a mí... Y algún moderador. Entiendo. Vale. En principio... Eh... Los mensajes que contengan links... Que son los de los bots... En principio... Eh... No saldrán directamente. O sea, si llega algún tipo... Y pone un link... De Google... Que sea bueno... Sin ningún tipo de mal... Automáticamente se borra... Se borra el mensaje. Vale. Me vale. Vale. Sí, ese sale porque somos... Somos... Moderadores. Imagino. No sé. Creo que funciona así. Mira. Aquí tenemos... Tenemos dos gilipollas... Que son bots... Que los voy a banear. Vale. He baneado a dos bots. Esto es increíble, tío. Está plagado de bots. ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 ¡Ay, señor! Te estás muriendo, tío. ¿Dónde estás? Sube Ah, que ya has pasado Coño de la madre, yo aquí esperando, tío Joder Vale, vale, vale Y yo esperando aquí, en plan, ya vendrá Coño de la madre Coño de la madre Coño de la madre ¡Suscríbete! ¡Te doy la bienvenida! ¡Épico! ¡Qué asco de épico, tío! Vamos a ver... ¡Wow! ¡Qué novedad! No tengo nada de... de esto... Voy a pedir la celeridad... ¡Es un lich! ¡De igual! ¡No! 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 ¡Elementos! ¡Escuchadme! ¡Dadme fuerza para...! Que ya no funciona eso en ti, tío Hostia, él se ha reventado Él se ha reventado Vale, voy un momento a Oribos Las fauces, me acuerdo Parece que haya pasado tanto tiempo Escapaste del carcelero Sí, ya lo voy recordando todo La piedra Nuestra vía de salida Solo había visto la oscuridad de las tierras sombrías Es bueno saber que también hay lugares de... Que los espíritus de mis ancestros se hallen seguros en reinos de paz Todos tenemos una tarea Todos llevamos nuestras cargas Amigos míos Trall, bendita sea la madre tierra Me alegra verte, hermano Es un alivio tenerte de vuelta, Trall Avesaré a Agra y al señor regente de inmediato Me temía lo peor Bain y yo conocemos los horrores que inflige el carcelero Lo que vi en aquel lugar Los tormentos que soporté Es mejor no revivirlos por ahora Te ayudaré en lo que pueda Vale Aún nos atan las cadenas del pasado Trall, ¿sabes a dónde han llevado a Anduin? Mis captores hablaban de un prisionero valioso En una cámara de la torre del carcelero Tiene que ser Anduin Alto señor Has mirado en Torgast Y ofrecido orientación a través de sus tormentos Busca más a fondo Encuentra al rey al que custodiaste cuando era niño Lo que pides Supone un riesgo enorme Para todos Bueno Voy para allá Pasillos sinuosos Me han comentado De que Hay gente Que se ha tirado 8 horas Para hacer Esto En plan En la máxima dificultad La capa 6 Creo que es Han tardado 8 horas No es coña No sé No sé por qué Pero Joder Te lo juro Ay, me muero Bueno, a ver Solo me voy a dejar la capa 1 Hay que ir Hay que ir Uno a uno Claro Me imagino Hay que hacerla una vez Y cuando la hagamos una vez Ya nos deja acceso en plan para siempre Me imagino Estoy en sigilo ¿Por qué? Estamos en sigilo Ah, ya no Dicen que la capa 1, 2 y 3 Son muy sencillas La 4 ya se complica La capa 1 No 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 ¿Qué hay en poder? 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 Pelaje férreo en forma de oso No me interesa, tío No me interesa, tío Hostia, se me ha ido el ratón Ataba por culo Ataba por culo Madre dios Qué daño, chaval Venga, poderes Venga Madre mía No me interesa Taino No me interesa Pero la unión No me interesa La otra 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 aquí encontraremos algún tipo de señal una pista de Anduin igual que Zeral y hay que entregarla y luego ya iríamos a por Anduin me imagino a ver si funciona esto ¿tú usas alguna vez esta habilidad? vale es la polla ¿tú usas alguna vez? aquí está el jefe ya ¿tú usas alguna vez? un talento mola a ver ¿cuál puedo elegir? vale vale tengo tengo los Heinz que puta madre venga almas venga cosas joder se venden todos los bienes y servicios a ver a ver que me compro que sea así en plan daño golpe crítico golpe crítico y daño un 20% más de daño ya soy Dios ahora mismo jarabe crepúsculo madre que Dios ahí me han dado legado de alchitruida alma del bosque madre que Dios soy Dios ahora mismo ahora pego una suerte que flipas mira esto es un paseo pero no hay que confiarse si perdiste si ya 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 coño madre esto se extiende, tío eso es un rare, tío espera tenemos el SIDA espacial celirazo nueve, hostias a ver qué asco qué asco las otras mejor esta, obviamente me pegan menos cuerpo a cuerpo pero más mágico vaya mierda robustez de obreano más 15% son máxima joder lo que le faltaba al druida, ¿sabes? en oso más vía todavía si eres inmortal ya 45% de vida máxima tienes casi 100.000 de vida qué borrada he visto gente he visto gente con esa vida, eh de normal hostias madre dios 35% de versatilidad pero en plan en probabilidad sí, sí, sí es una burrada, eh madre esa nunca la he visto tampoco buah somos dios madre dios bueno, ya está buen boss fantasmagorias solidaridad estrellas y esto a las 6 y nosotras nada sí, seguramente que la capa 6 como digo dicen que es jodida de cojones, eh es muy jodida la parte más es el tiempo, tío porque yo a 5.000 me tengo que ir sí mañana sin problema mañana sin problema luego vengo a las 6 y 20 o algo así otra misión a la verga da igual tengo pociones especies secretas no está mal la verdad no me gusta nada tío el sida este del suelo que se ha aumentado con el tiempo no está mal el morregal es peor guay le pasa mal, eh este ha pegado mucho, tío permíteme ayudar todos debemos recorrer el camino voy a pirar esto yo te sigo raíces más todos los los rayos madre vamos a pasar esta gente esto es un raro ok ¡Gracias! 110.000 tienes ahora 112.000 Te has subido Aumenta la maestría 9% Hostia, puta Hostia, esta es la polla, eh Pero, joder Vale, maestría, no No me la juego Voy a lo seguro Joder Te has matado Eso no tanqueas, eh Eso no lo tanqueas No puedes saltar Ya, es que a veces Va un poco mal porque Las No sale todo el texto En la mierda esta, tío A mi madre Peso celeste Ya no puedes saltar Bueno, pero también Ahora aguanta un 30% Joder Bueno, saltar tampoco es que sea Está muy importante Está muy importante Vaya, me curó Antoro es mítico Sí, imagino que sí Ametia Ametia Calixt Gracias al Arconte Muchas gracias Y que el Arconte te guíe Es inmortal Y ya está Me he dejado uno Vale Hostias Oh Lo mejor del Torgas Es romper paules Tío O sea, romper cosas A ver que me compro Aumenta la maestría Un 3% Aumenta la vida Que me pega mucho Aumenta un 60% Fuego lunar Y lo demás Es un poco Main La verdad Y Ya está Es que voy a sobrar Y eso Madre 100% defectos Bueno, voy a estar bien Bueno Adelante árboles Madre Dios Ah, tira fea El cabrón este Tiene mucha vida No, es que se cura Se cura Se cura Se cura Este cabrón se cura La pregunta es ¿Te puedes curar todo esto? Porque yo no lo creo Vale, no puede Venga, cúrate eso Venga Venga, cúrate Ahí sí puedes curarte esto Hijo de puta Nada, se cura Eh, tampoco mucho POM Y ya está Ah, se ha curado Pues toma, hostia Easy Anillo real Vale Un paseo Ah, que aún no acaba aquí Épico ¿Y esto? ¿Aún no acaba aquí? Sí, no No, no acaba Piso 7 What? Vale Hostias No me acuerdo Cuida Cuida el entrar Ah, sí Se había visto antes Qué mal se me da esto, tío Qué mal se me da esto, tío ¡No! No te llevo yo Creo que se me da mal Soy sencillo, joder Es que me cago en Dios Ay, me cago en mi puta vida Uy, casi he muerto otra vez Wow, qué complicado, ¿verdad? Me cuesta llegar, ¿verdad? Toma Vamos a matar al tonto este Pegó hostias de 22.000 Con 40.000 Pum 30.000 Hostia, estamos aquí parados Ah, es verdad Tengo la habilidad es esta Pego Un 50% más Pero me reduce la velocidad de movimiento Se acumula Se acumula Qué cagada Qué cagada, chaval Es que eso no lo pone Eso no lo pone, tío Eso no lo pone O sea, cada hostia que pego Me reduce el daño O sea, me reduce el movimiento bastante Menos mal que cagamos ya Menos mal que cagamos ya, chaval No me jodas Míralo Menos mal que cagamos ya, tío Bueno, espérate Como queda No me puedo mover, tío Me cago en mi puta vida Qué cagada de habilidad, tío Nada Aquí, aquí me quedo, tío Ve si, ve si Ah, vale, vale, vale Que si cambio de forma se me va Vale, vale, vale Arregla, arregla Arregla, arregla Ahí está, ahí está Vale, vale Sin problema Sin problema Que hago así, ya está Se me va Si es que soy druida, joder Si es que soy druida Espera Vaya Boom Estoy burrado, tío Pero esto cuando acaba, tío Ya, tío, soy un copón de vida Madre de Dios Me puedo mover, tío Me puedo mover Ahora sí No sé qué pillarme, tío No sé qué pillarme, tío Planta nueve Me cago en mi puta vida Oh, por final Ah, no Hostias, aquí no hay nada Madre Bueno, pues nada ¿Qué me da? Así tengo de todo, tío Me ha estrellado en 3% Venga, para el nene Esto para el boss A tupe de power Se reduce a sanación No me interesa que se me reduzca a sanación No me interesa No me interesa Venga, gasto Planta 10 Y sigue Me cago en mi puta vida Con razón La peña se tía aquí 8 horas No me interesa No me puedo mover, tío Si coja Pao No me puedo mover No me puedo mover Pero es que no pone nada En el hechizo, tío No pone nada Era épico Y digo Hostias Casi muero Para, para, para Ahora Está a punto de morir Vale Ahora me he dejado en poder Joder, vaya poder 15% más de salud Me he dejado en poder Bueno, no pasa nada Te persiguen Te persiguen Cuidado Ahí está el final Hostia, es un raid, chaval Me voy a empezar a cerrar Vamos a limpiar la sala Vale Vale Aquí me he separado Vale Mira Esa rata es la clave Esa rata es la clave Vale Tiene mucha vida, eh Tiene medio millón de vida Pero como cae Madre dios Como cae Pero como cae ¡Pam! Epico Esto es verdad Sí, yo también he pillado esa Yo también he pillado esa Me cago en dios Madre Pero el cabeza he pillado esa Uff Mi madre Madre Esta ética principal aumenta un 15% Y regenera vida cada Mil de vida cada 5 segundos Vamos 34.000 8.000 ¡Pam! 145 de vida Madre No puede saltar A ver Saltar me da igual Saltar me da igual Que esto no acaba ¿Qué es esto? Normal que la pese 8 horas, tío No jodas Piso 11 Piso 11 Normal, tío Así En la capa 6 Que te revientan de los hostias Pues normal Tenéis 8 horas Pues 8 horas Normal Me parecen pocas horas La verdad Me parecen pocas horas 8 horas Si llevamos ya una hora aquí Creo Casi No jodas Y no sé No está No está Sí, con estos poderes O sea, al final Los poderes más buenos Son los que más nos joven Aunque pasa que mentira No puedes saltar Te quita movimiento O sea, los mejores poderes Te joden los que más O sea, cojan Ahí hay más poderes Mira, aquí tienes poderes, ¿eh? Vente, vente ¿Cuál es? Cuarenta y tres poderes Qué locura, ¿eh? Vente, vente, vente ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Joder, cómo pegan, tío! Lo que no sé ahora ya, ¿por dónde será? Ahí está cerrado Pues será por aquí o qué no está cerrado también va, el tiempo es loco eso no me dice la pena tío ah, has quitado la última ah, falta una, fuck fuck ayúdanos árboles ah ah, falta una puta madre puta madre oh ahora corro más jodo no sé por dónde es, eh ah, es por aquí uy, te has quemado un poco adelante, Enx pam madre dios no sé cuánto pego tío arnés de rata madre planta 12 ya vale, ¿no? creo que ya creo que ya ya, ¿no? parece que ya vale, esto es un planta 12 en moda joven la siguiente tecnología macho, creo que ya aumenta ese por ciento la sanación de la vida y el daño venga a tope me voy a poner esto este épico es un poco mierda bueno, bueno ayúdame que tengo quédate a hacer que sámame ja, tenemos heal tenemos heal a ver adelante, Enx ese me cura, tú el grande que me no 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 aguanta, eh estoy más clavado en el suelo que yo que sé, tío toma, es una llena espero que te guste adelante, Senge toma, es una llena ¡pum! bueno en prima de león que aún no, que aún, que aún sigue que aún sigue solsticio cual era que aún sigue, tío estoy flipando, eh macho yo en plan va, no puedo caminar al menos me ha quedado un poco llave mira, llave Dios que me cago en Torgas y en Torgos y en su puta madre oh, mierda cura me uh uh Bueno Hola Olita Me cura el administrador Es Miguel Ay cuidado Uy casi me quedo Permíteme ayudar Chao Chao Nada puedo mover Ni mover Ni saltar Ni respirar Algo más Mira 28% de intelecto Yo creo que ya vale Nos falta una llave más Tío Chao Chao Madre dios ¿Qué es esto? Nos falta una llave más Pilla agro y yo pigo agro Porque aquí hay mucha peña Aquí hay mucha peña Que marda Madre dios Mira esta llave Hay un bicho muy gordo Hay arriba Me gustan pelos Esa pared Ok Ok Si hay que volver Hay que volver Hostia puta Hostia puta Tío 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 Esa parece Chao, chao Madre mía, el SIDA, tío Te he curado los charcos ¿En serio? No jodas No jodas No jodas Ok, bien Vale Me parece correcta, la verdad No me jodas Pero esto dura demasiado Este tío no se muere Este no se muere nunca, tío Ahora Habría que bajar abajo a por el A por el baúl ¡Mierda, puta! ¡Me he caído! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Todo para esto, la puta mierda Todo para eso Bueno Hostia, otro poder aquí Crítico un 3% más Bueno Anduin, me cago en tu puta madre A ver A ver Ench Tiro esto Tiro lo otro Tiro el Tontas estas Venga, boss Un placer Verte En esta vida Pero creo que te vas a morir Vamos, pero Me han muerto imposible ¿Eso era un boss? O era una puta mierda Ah, que eso no era el boss Eso no era el boss Vale Pues se ha gastado todo Me cago en Dios Oh, man Oh, man Joder He muerto ¿What? ¿Instantáneo? Cuidado, eh Vale Me hagas entrar un poco Instantáneo He muerto, eh Voy a intentar ir un poco Más serio Porque estoy un poco En plan Jugando por jugar Es que no puede ser, tío De ocho muertes Ya van cuatro Y he muerto yo en plan Jeje, he muerto una vez Jeje, he muerto otra vez Eso no puede ser Planta capro de zona montaña Es que me cago en Dios Sin el puto juego este Los cojones Claro, como tú eres inmortal Pues eso Yo no puedo saltar No puedo caminar Me muero instantáneo Claro, tú eres inmortal ¿Dónde vamos? Mi madre Te han llevado a otro sitio diferente Exterminio explosivo Explota 100 ratas de las fauces Es termino Me han dado esta puta mierda Dejado ¿Por qué? Gan餐 En el parís Vamos 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 Aquí Vamos Tenemos Vamos 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 Hostia, que hago un formular diferente Es un poco random esto Esto es random, eh No, 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 no Pero esto que es, coño, un poder 56 poderes Yo creo que ya Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Rico Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Me han ido hasta las armas, gemelos Vamos a ver Está guay esta Pero este me gusta más Fajín Joder Madre mía Automáticamente te curas ¡Hostias! Tienes lluvia de estrés infinita Si fueras Si fueras equilibrio Tendrías lluvia de estrés infinita Pero tienes infinitamente La regeneración Así que bueno Todavía más inmortal todavía Allí hay un remanente de armas Y hay otro más Si querés pillarlos Si querés pillar Ve tú Creo que solo nos cuentan a uno O sea, si voy yo Solo me cuenta a mí Creo A ver No sé, no estoy muy seguro La verdad A los dos A ver Ya me dirás Ahora Ahora irá para allá No, no va a haber Sí, vale Por puta madre Casi me caigo Casi me caigo Ay, 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 ay Cuidado 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 Vamos a ir a formar Es que... ¡No! Ahora he llegado Ya vale de morir, tío Ya vale de morir, tío Ya vale de morir Ya vale Es que me cago en Dios, tío Sabía Lo sabía Ya vale de morir, tío No, ahora sí que sí se acabó Ahora sí que sí se acabó de morir Yo ya paso de morir Embramido mental, eh Objetivo Que no mente esa embramido, tío Vale, aquí hay dos poderes Madre, que li... ¡Hala, chaval! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me voy para atrás No hay que saber nada, eh No hay que saber nada, tío Hacemos este y ya está, eh Que es que dura demasiado, tío Madre de Dios, chaval Nada, aún no está completada Falta otra pista todavía Falta una pista más Que será en el siguiente... En el siguiente... En el siguiente piso, imagino En el siguiente boss Pilla, pilla, bro Pilla, pilla Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Tanque, yo te cuyo, yo te cuyo, yo te cuyo Yo te cuyo Y ay, 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 ay Vamos a ver Somos inmortales ¡Gracias! ¡Joder, chaval! ¡Qué cantidad de gente, tío! ¿A qué hemos liado, pollito? Se muere hasta el... Se muere hasta el angelito este Yo no me la juego más, tío No quiero morir más en eso Voy a jugar ahora, no, seguro ¿Qué no se muere, tú? ¡Dios! Y no da nada el hijo de puta, eh ¡60.000 he quitado! ¡Vamos! 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 épico joder hostia esto es la polla ya vale no ya vale ya vale pero cuantos pisos hay normal que se tienen 8 horas normal es que hay 50 pisos tío si es que es normal es normal se han pasado un montón eh se ha llegado a un punto en que ya dices a ver que es fácil pero coño esto ya no es divertido esto ya es un coñazo tío que está guay porque eres mega poderoso pero coño es que ya vale es decir creo que ya creo que ya vale tío es que tenemos 62 power es tío 62 power es match 62 62 pobres terminado tío ¡Ting! Ah, pues no ¡Joder! Ah, pues no Madre dios Es que llevo desde el piso quinto Sin poder caminar apenas, tío Es que ¡Joder! Uy, uff, hostias He visto las estrellas, tío Relaja, sí, sí, sí No, que me estoy alteando Eso es un aviso, en plan Ten cuidado Mira, el elite este Tiene una... Un objeto de anima Un poder Mate Nats ¡Oh, la madre! Yo me alejo de ahí No me sabes nada Qué asco de bichos, eh Dan mucho asco, tío Dan mucho asco Sufre, cabronazo Es que se va de las raíces el cabrón este Hijo de puta Me duele la mano Épico Madre Vale Me 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 vale un 3% más Pfff Si, si hago así Macho, que den un poder Que diga Eres Dios Y ya está Hacemos antes, macho Hostia, que pego sin querer las La lluvia de estrellas, tío Jeje, sorry No, 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 no Cómo pegan las babosas, tío Otro poder Venga, pues A la colección Y otro más Hemos matado casi mil Criaturas, tú Mira 8, 8, 8 Ay, no Le he dicho que se vaya ¿Cuánto llegamos? Pues no estoy muy seguro Tiempo jugado Dos horas En total Junto con la otra Dos horas Pues fácilmente Hora y media Fácil Hora y media Es más Son las Cuatro y media Y me tengo que ir Dentro una hora Esperemos que me dé tiempo Esperemos que me dé tiempo A terminar esto Malo sea, ¿no? Hostia, me voy lejos Aquí hay mucho lío Aquí hay mucho lío De bichos No No Se me ha ido Se me ha desconectado Se me ha desconectado Del Del Wot What? ¿Qué? Se me ha desconectado ¿Qué me estás contando? Ok Ay, no me jodas Tío Se me ha desconectado Tú, yo flipando Buah, menos mal Sigo aquí, sigo aquí Menos mal Que estoy en grupo Chaval Menos mal Que estoy en grupo Tú Si llego hasta Sin grupo Se me jode todo Vuelta a empezar Menos mal Me haría mucha gracia La verdad Ah, sí Estaba grabando esto Pero se me ha ido La grabación al carajo Bueno Vamos a borrar la grabación Se me ha ido al carajo Luego la resumo Voy a llamar al administrador Nos da una bendición No sé qué nos ha dado Nos ha dado una bendición Una bendición No sé qué bendición Nos ha dado Yo le amote También Ah, vale Me puedo mover Es que no sé Tengo que coger Y cogerme ya Tío Pasillo de 18 Última Madre de Dios 18 pasillos 18 pasillos Chaval Tienen mil Tienen mil de vida Tienen mil de vida Yo, tío Aumenta el crítico Un 9% Pues venga Tienen mil de vida Tienen mil de vida Bueno Yo creo que ya Menos Menos Ah, tira fea Este se cura Sí Tiene mucha vida Bueno Algún día se morirá Seguro Que asco de voz Que asco de voz Algún día se morirá Seguro Así que Sin problema What Instantáneo Instantáneo He muerto, eh Instantáneo He muerto, eh ¿Cómo? Instantáneo What Eso no mola, eh Eso no mola nada, eh O sea, no ¿Instantáneo? No me cabe nada, eh Así sin más Pum Muerto Instantáneo Yo flipo, eh Instantáneo, tú Yo flipo, tío Con el tifón No tengo ni puesto, tío Es que pega bastante Yo flipo esa muerte, tío Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Siento, tú Otra más Que no Ya vale Pasillo 19 Joder Estoy sudando, eh Hostia, tío Esa muerte me ha reventado Por dentro, eh Joder Mucho texto Madre de Dios Qué sufrimiento Vamos a la capa 2 Los cojones Qué asco, tío Qué puto asco, eh Hora y media Hemos estado, eh Al final, eh Más incluso Me cago en mi puta vida A mí se me ha caído Y todo He muerto como 6 veces O así No sé Cosas Nos va a dar Nos va a dar una mierda Nos va a decir Volvar No hay tiempo que perder Y a la siguiente capa Y tú ahí ¿Sabes qué? Que te jodan, Volvar Ve tú No hay tiempo que perder Y aparece Kazdar Aparece Kazdar Vamos, héroes ¡Reprisa! Hijos de puta ¿Has encontrado algo? A tu puta madre ¿Has encontrado? ¿Qué te parece, Volvar? Nos da 50 Más de ceniza ¿Sabes qué? Volvar Conme la polla Mal asunto Usa el yemo de dominación El rey cautivo Ahora cinemática creo Cuidado Aquí se puede liar Así que me voy un poco Por agua Porque me va a cabrear Necesito agua Creo yo Creo que me va a cabrear Un poco Así que Vamos a ver Esta es la cinemática Espero que estés cómodo El alojamiento es un poco Austero Lo sé ¿Dónde está el resto? ¿Están bien? ¿Bien? ¿Bien? Un instrumento de muerte Un instrumento de muerte ¿Prefieres la vida? ¿No es así? Es efímero fulgor Gastar cada segundo cruel en postergar lo inevitable En una guerra sin fin A la que tú Como todos los virinantes que tú No sobrevivirás Nada es justo Conoces la verdad Ni vivir Ni morir Así que Vamos a echarlo todo abajo ¿Y de qué servirá eso? Todos sufrimos Silvanas Destruirlo todo No erradicará el dolor Ah No lo entiendes Vamos a desmontar Un sistema imperfecto Para reconstruirlo Desde la justicia ¿Esperas que me crea? ¿Que siempre Has estado luchando por la justicia? ¿Cómo podría convencerte? Desde el primer aliento hasta el último Ninguna decisión la tomamos nosotros Luego El más allá Decide qué eternidad debemos soportar Ni siquiera elegimos No podemos Controlar Nada Pero gracias al carcelero Que el control de nuestro sino Será Al fin Posible ¿No te das cuenta? Mira a qué Y a quién te has unido ¿No ves que no eres más que un arma Para lograr sus fines? Piénsatelo bien Únete de buen grado O te esclavizaremos ¿No creías en el libre albedrío, Silvanas? Nunca hemos tenido libre albedrío, Leoncito Pero eso Va a cambiar Leóncito Vale Vale No es lo que yo quería que era Vale, a ver No ha ocurrido lo que yo quería que iba a ocurrir Menos mal Menos mal Menos mal Es todo lo que veo Anduin ¿Un arma? ¿A qué se refería? Al menos está vivo e ileso Parece No sé qué busca el alma en pena Pero Anduin no se rendirá La luz es fuerte en Anduin Sé que sobrevivirá gracias a su corazón Silvanas jugaba con él Hablaba de romperlo todo No lo diría en serio ¿Verdad? No lo sé Pero debemos ser cautos Prudentes La malicia del carcelero Lo impregna todo en esa torre Si cree que su presa está en peligro Tal vez decida Desecharla Entonces debemos tener paciencia Tú prosigue en tu intento de socavar la causa del carcelero Llegado el momento Daremos con Anduin Y lo traeremos a casa ¿Qué era? Yo es que vi una imagen De esa cinemática Y yo por algún motivo Es como que Creí que en esa imagen Estaban como abrazados En plan Como que Anduin Perdonaba a Silvanas No sé Era raro Voy a intentar ver Si encuentro esa imagen otra vez Es que como A ver Correcto Exacto Mira Espera A ver como coño hago esto Eh Mierda puta Te cagas por las patas ¿Cómo hago eso, tío? Mira Esta es la imagen La imagen que vi yo Y dije Me cago en Dios Eso es fake Ya, pero yo no lo sabía Yo no lo sabía, tío Yo qué sé Yo vi esta imagen Dije Me cago en Dios Verás tú Vamos a Antorus Vale Vamos a Antorus Gracias por ver el video Gracias por ver el video